Pues amigos, vamos a continuar y vamos a hablar de las encuestas. Las encuestas no reflejan directamente lo que ha pasado en el debate, pues son encuestas que se hicieron precisamente antes del debate. Pero todas, más o menos, decían que había una mayoría absoluta entre el Partido Popular y Vox. Aquí tenemos la del 8 de julio de La Razón, que hablaba la razón que el Partido Popular roza los 150 escaños y Vox continúa a la baja. Hablaba de 141 escaños, 147 para el Partido Popular, 32-34 para Vox, 103-105 para el PSOE y sumar entre 29 y 31 escaños. Vamos a continuar con la encuesta del debate. Dice PP y Vox suman mayoría absoluta y fijó, supera a Sánchez en 37 escaños. Ahí lo tenemos, más o menos, le dan muy parecido, 144 escaños para el Partido Popular, entre 144 y 146, el PSOE 107-109, el Vox 33-35 y suman entre 27 y 29. La verdad que esta encuesta del debate y la razón son prácticamente muy parecidas. Vamos ahora con la del mundo. Ahí la tenemos. El PP cae 4 décimas y pierde un escaño en favor de Vox. Pues aquí nos están hablando de que el Partido Popular tendría un 31% de los votos. Perdón, esta es del país, no es del mundo, es del país que prácticamente da un empate técnico. Ojo, aunque ya el país hoy ha sacado una encuesta de que después del debate el señor Fijó sacaría dos escaños más. Pero fíjense lo que dice el país y no en la encuesta de Tezano. Bueno, dice que PP y PSOE estarían muy cerca, el PP tendría 31%, el PSOE 29,3%, a Vox le daría un 15% y a sumar un 13,5%. Esa es la encuesta del país que es lo que más o menos dice a todas las luces que parece que la ha cocinado el señor Tezanos. Vamos a continuar con la siguiente encuesta. A ver, la tenemos aquí en pantalla. Esta es de OK Diario y nos habla de que el Partido Popular sacarían 142 votos, escaños, perdón, Vox 36, el PSOE 104 y sumar 31 escaños. Dice, el PSOE y el PP suben a costa de Sumar y Vox, pero Feijó y Abascal conservan la mayoría absoluta. Esa es la encuesta de la razón. Es cierto que todas las encuestas más o menos están dando lo mismo. El Partido Popular acerca de los 150 votos y que alcanza la mayoría absoluta siempre que llegue a un acuerdo con el partido de Santiago Abascal. Y ahora vamos a hacer un resumen de encuestas. Concretamente, aquí vamos a empezar con la del país y la SER, que hablaba que el PP sacaría 31%, PSOE 29,3%, Vox 15% y Sumar un 13,5%. El Mundo, como hemos visto antes, sacaría entre un 34,9% el Partido Popular, 28,3% PSOE, 12,8% Vox y 12,5% muy cerca estaría a Sumar. Y la del ABC, pues diría que el Partido Popular sacaría 38,3%, 151 escaños, 28,8% el PSOE, 114 escaños, Vox un 12,3%, 30 escaños y Sumar un 11,8% y 26 escaños. Eso es un resumen. Y la última, que ha salido hoy, es la de Ojetip, que dice que el esprome en intención de votos de Sumar facilita una mayoría absoluta de la derecha. Habla, atención aquí, de nuevo, de 150 escaños que sacaría el Partido Popular, el PSOE 110, Vox 27 y Sumar 25. Lo bueno de todas estas encuestas es, aparte de que el Partido Popular roza los 150 escaños, es que Vox, en todas, en todas, sale el ganador respecto a Sumar. Y que Sumar empieza a caer. Y, ojo, que el Partido Santiago Abascal puede que saque bastante, muchos más votos porque estamos hablando de una variación del voto entre un 2%, sobre todo en las provincias pequeñas, que es donde el Partido Santiago Abascal generalmente tiene más tiros.